Soy un lobo Y simplemente con mirar Todo lo que piensas tú Podré adivinar Soy un lobo Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor Soy un lobo El más anciano del lugar Uso hierbas que yo sé Que pueden dar Soy un lobo Muy diminuto y bonachor Si me quieres conocer Con mucha atención Dedicando a los enemigos A los trolls y a las mofetas Con mi gorro y con mi forro Voy corriendo de aquí para allá Ten cuidado No me pises Si es que estás cogiendo setas No sea que cometas Una barra paridad Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor Soy un lobo Y aquí en el bosque son feliz Bajo un árbol vivo yo Junto a su raíz Junto a su raíz Soy un lobo El más anciano del lugar Puso hierbas Puso hierbas que yo sé Que pueden mudar Por esos caminos Bajo las estrellas Me encuentro secretos Que nunca diré Trabajo tranquilo En mí una cosa Con risa y los gemelos Yo siempre estaré Soy siete veces más fuerte que tú Muy veloz Y siempre estoy de buen humor